¿Qué tal amigos? Muchas gracias por estar con nosotros. Como hemos dicho anteriormente, la empresa Aro y Pedal ha sufrido un incendio y tenemos allí a nuestro compañero D'Angelo Ritt, que tiene los detalles al respecto. Saludos compañeros, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes, un placer conectar con ustedes a esta hora. Nos encontramos en la tienda de bicicletas Aro y Pedal, en la 27 de febrero, casi esquina Leopoldo Navarro, donde un voraz incendio que se inició alrededor de las 2 de la tarde, pues ha consumido casi en su totalidad toda esta tienda. Todavía no se tiene un estimado de las pérdidas materiales y gracias a Dios no hay víctimas fatales. Pero vamos a conversar con el jefe de los bomberos de aquí del Distrito Nacional, quienes han tenido un arduo trabajo en este momento. Jefe, ¿cuál es la situación aquí? ¿Cómo nos puedes resumir todo lo que ha pasado? A eso de las 2.30 de la tarde, fui muy informado de que había un incendio aquí en Aro y Pedal, en la 27. Inmediatamente enviamos varias unidades. El incendio está totalmente controlado. Estamos en lo que es la labor de remoción de los escombros, para luego comenzar la fase de investigación. ¿El RTE más se hace, más, que vemos que el polvo aún se mantiene? ¿De qué guardaban ahí? Ese es el almacén. Según los propietarios, el almacén de la bicicleta y todo lo que son las mercancías que ellos venden, ese es el área que estaba, inclusive dentro de la estructura, encontramos un tanque de gasoil que en su momento tuvimos que extinguirlo para poder avanzar y fofocar el incendio completamente. ¿Cuántas unidades han utilizado? ¿Cuántos hombres han intervenido aquí? Tenemos 80 bomberos y 15 unidades aquí en el lugar. Muy bien, muchas gracias, General. Un placer. Así ya como ustedes mismos han podido escuchar, señores, más de 80 unidades de bomberos, 15 unidades, perdón, 80 hombres han intervenido para tratar de sofocar el fuego, que ya está prácticamente controlado, como informan los bomberos, pero que todavía hace falta en un área específicamente en la parte superior de la tienda, donde se almacenaban tubos, gomas, y como ustedes sabrán, todo eso se fabrica con material químico que es altamente inflamable, y esto ha contribuido a que todavía se mantenga esa área prendida todavía. Dígame. Nayero, se han más o menos cuantificado las pérdidas, creo que es muy apresurado, pero algún estimado, y qué daños colaterales pudo haber causado este incendio de parte de la empresa per se. Victorino. Nayero, pudiéramos, no sé si es muy apresurado todavía hablar de daños, de cuantificar daños, qué cantidad de cosas se ha perdido y en términos de dinero, ¿no? Obviamente hablamos de millones de pesos allí, lo sé que al final los bomberos tendrán que dar un reporte, no sé si es posible darnos un adelanto en este tema, y si algunos daños colaterales a parte de la empresa ha sufrido el entorno también producto de este incendio. Quienes nos han enfermado trataron al principio de tratar de controlar cuando se inició el fuego, pero que no fue posible y por eso se vieron obligados a llamar a los bomberos para que pudieran intervenir, y ya ustedes ven el resultado. Más del 80% de la tienda consumida, y aunque los bomberos tienen la situación bajo control, pero todavía en la parte superior de la tienda se puede observar todavía humo saliendo y algunas llamas, y algunas llamas que aún pues continúan encendidas. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Daniel Reed. Yo creo que ya a partir de nuestro noticiario de las 9 tendremos informaciones más concretas de los daños, las pérdidas en términos generales, ¿verdad? Y ya que no lo ha destacado mi compañero, asumimos que no ha habido daños en términos de vidas humanas, ¿verdad? Y ya personales, no ha habido heridos ni nada por el estilo.